Vuelca un camión en la colonia Nuevo México del municipio de Villaflores En pasados días nuevamente se registró un accidente automovilístico en el estado de Chiapas En esta ocasión fue en el municipio de Villaflores Los hechos ocurrieron en la entrada principal del ejido Nuevo México, municipio de Villaflores Cuando el conductor de un camión tipo volteo cargado de grava perdió el control de la unidad Y se salió del carril sufriendo una volcadura Según versiones de los testigos, el pesado camión provenía de Ocosocoabtla Y se dirigía al ejido Cristóbal Obregón a descargar su material Pero fue una falla mecánica la que provocó que este sufriera un accidente El conductor del camión y el acompañante resultaron con golpes menores Nada de gravedad La enfermera encargada de la clínica rural del ejido Nuevo México Así como las autoridades ejidales de esta localidad Brindaron los servicios de primeros auxilios a los heridos Música 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 Música